Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No se lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No se lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Y era récord La maseja de chilacaco Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa